Si lo tuve, después hubiera una helada y lo puse adentro, pero igual se me lo voy a... Si te da hijito, me da como... Tenía... El otro cacto que también se me... Lo que me lo dio de madre, de chervantes, que era... Todo como si fuera un viejo. Todo en las espinas. Ah, sí. Pero como si fuera una lana, así, las espinas. Como si fueran... Pero era redondo, no era una finca. Yo en la casa tengo papiro... Y... Un... Balde. Si usted se quiere llevar un balde... Un balde con... Pero tiene que plantarlas en... Donde le des agua, o sombra, y agua. Ah, está malo. Con el cabello. Ya te lo ofrecí. Ok. Ah, sí. No, no. Yo tengo gatos, da.